¿Esto es acaso una indirecta o qué está pasando aquí? El spin-off, el spin-off. ¡Mary! ¡Esto es Mary de Marvel! ¿No se te antojan? No estamos empezando otra vez con niños, ¿verdad Mary? ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Revisión de más vida, un día más de vlogs. Últimamente me he dado cuenta de los dos, como que ando vloggeando aquí abajo. Ya me está dando flojera. Voy a intentar subir más la cámara de antenas porque me andan miedo así. ¡La papada todo el tiempo! Mejor que me dan las entradas a la papada, ¿no? Venimos llegando a hacer un chorro de pendientes. Tenemos que, número uno, canjear un cupón que me dieron. Tenemos que cambiar un pantalón de la mamá de María. Tenemos que ir a comprar un tinte de la hermana de María. Rápido y venimos por el cupón. Entonces, su mamá iba a salir por estas otras cosas y dijimos, No, vamos nosotros. Y pues así también le evitamos la vuelta. Y después, ¿vamos a ir a cenar o qué, Mary? Sí. Y ahorramos gasolina. ¿Vamos a ir a cenar o qué, Mary? Después. Mary quería cenar sushi. Literalmente, el día llegando de Cancún, me dijo, Ah, sí, ¿y el viernes cenamos sushi? No. ¿Cómo estuvo? Ahí que ibas a sacar dinero. Ajá. Y dijiste, ay, pues si vamos a cenar sushi, ahí saco dinero. El miércoles que íbamos a comer juntos. Este, y le tenían que pagar lo del spa. Ajá. Y entonces me dije, ah, pues no te preocupes. Este, pues el miércoles que vas a comer a mi casa. Este, vamos a cenar sushi. Y ya sacó dinero. Fíjate que así como... Acabamos de regresar de un todo incluido y quieres ir a cenar sushi. ¿Esto es acaso una indirecta o qué está pasando aquí? Mary, no. Vámonos. Este es lugar prohibido todavía. Aquí lo ponemos. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Todavía no es lugar donde podemos estar viendo. Estamos todavía en esas épocas. Espérame. Espérame, por favor. ¿Te pusiste roja o ese color que traes? Es el color. Es el color bronceado. ¿Yo ya estoy perdiendo color o sigo ganando color? Cada vez que iba al espejo me veo yo más negro, la neta. Cada vez los dientes más blancos. Sí. ¿Vajillas? No podemos dar ni un paso, Mary. Este es mínimos. Es un material todavía que podríamos estar viendo. Pero los otros no. Esto sí te pasaste. Mira, este todavía podría ser, Mary. Este es el que yo quiero. Mira, ya viene mi cumpleaños. Y mira. La asociación de pediatra. ¿Ya viste? ¿Tiene algo ahí también? De cumpleaños, Mary. Este es el que yo quiero. Mary, sale más barato eso que tener un hijo. Está dando un infarto. Sí, no sé si infarto o ahogamiento. Porque no creo que los infartos sean así. Mira también la sala la podríamos empezar a ver también, Mary. Está bien padre esta. Pues de sala, ¿no? Porque esta es una sala. No es comedor. Esa es una sala de pediatra. Vamos a ver el... ¿Cuál? Esa cama. Esa cama, 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 chameleon. Ese cuadro también está muy padre. Mary, pero... No, no, no. Era broma. No tenemos que verlo ahorita. ¿Eh? Cuando está aquí. Está padre. A mí me gustan las cabeceras que tienen colchoncito atrás. Porque así puedes recargar la cabeza y no te duele. No te duele la cabeza. A mí me encanta con colchoncitos. No, es lo que dije. Que me encanta. Mira, 37 mil y no quieres mi... Ay, pero esto sirve. Mi abanico. También ese sufro de acaloramiento. Oye. ¿Qué pasa, Mary, Mary? ¿Ya le enseñaste mi mecedora? Sí, le enseñé. ¿Tu mecedora? No, pero no fue aquí. No. Fue en Sears. ¿Tu mecedora? No, no la enseñamos. Cuando ya estás embarazada. Cuando estés embarazada, Mary. Ya, deja ese tema a un lado, por favor. Mira, mira, esta señorita. De veras. Eres compulsiva, de verdad. Ay, están padres, ¿no? Resulta que no tiene sistema de canje. O sea, no tiene sistema de canje, entonces no podemos cambiar nada y nada vamos a venir a usar la cuenta y hacer otros favores. Mínimo. Mary, Mary. Me da un chorro de cosas que te pongan los lentes sin limpiarlos. O sea, ¿qué tal quieren tener una infección de ojo? Ya. Vamos a tener ahí pink eye ahorita mismo. Si alguien tenía coronavirus, ahorita ya te lo pegaron, eh. Estoy 100% seguro. Así es que cuarentena. No te acerques a mí en 40 días. Bye. Vámonos ya, Mary, por el amor de Dios. No puede ser posible, véanla. Siempre es la misma historia. No, ya hasta la está probando. No puede ser posible. La verdad sí está bien padre este. Me gustó. Es el que más me gustó. Pero Mary... No te das ilusiones porque así es María. Cuando estemos buscando así... Ay, ¿te acuerdas el que vimos hace 20 años? Ya no está, ya no encuentro ni igual. No, 20 años. 20, ¿no? Dije a los 50. Dije a los 50. Dije a los 50. ¿Cómo? ¿Antes no? ¿O qué? La vida ya va creciendo. Sí, sí, sí. 50 mínimo míos. ¿No quieres estar 25 años de novios? ¿26? Imagínate qué padre. Qué bonita historia. 26 años de novio y ya los que resten. Imagínate. Imagínate, ajá. Lo que dirán la gente. Ya lo imaginaste. Sí está bien padre. Está horrible. Bueno, vamos a hacer las otras cosas que... No, no, no. Está perdiendo la cabeza María. El destino. El destino. Mary. Sí, era que me llamamos. Por el amor de Dios. Ya está el conjunto, está de nuevo. ¿Sabe qué lo pecado? Que María sería capaz de comprar algo ahorita. Y dice, ay, para cuando tengamos hijos. O sea, sería capaz. No, no. A ese grado llega a su compulsividad en las compras. Claro que sí. Claro que sí. Creo que lo vamos a lograr. No, lo logramos. Salimos de la primera tienda, en la cual fue un fracaso, por cierto. Pero, vamos a la segunda, Mary. ¿Cómo ves? Logramos salir de la zona de bebés. ¿Eh? A ver si hay más que sí. No, no, no. Ya, suficiente. ¿Qué se sucede? ¿Qué? ¿De verdad no hay? No. No juegues con eso, eh. No juegues con eso. No juegues con eso. Llegamos ahora sí a la segunda encomienda, que son cambiar unos jeans. Creo que va a ser la primera tienda en donde no se para a ver absolutamente nada. Llegamos, agarramos el pantalón y nos vamos. Se logró. Vámonos, Mary. Así, sin ver. Así como caballo. Venga, Mary, venga. Logramos salir de la tienda sin que compraras nada. O vieras algo. A mi niso. A mi niso. No puede ser. ¿Qué estamos buscando aquí, Mary Berry? Unos cubiertitos. ¿Qué? Unos cubiertitos. Unos cubiertitos. ¿Ya lo encontraste? No, venimos por cubiertos, no por loncheras, Mary Berry. Ah, sí. A verlos. Muéstranlos, por favor, señorita. Esos no son los cubiertos. Ah, es que son... La idea es que sea como para su trabajo. Para que no esté... Ah, esos están padres. Me gustan más esos. Esos, Mary de Marvel. ¿No se te antojan? Hablando de bebés. Me entiendo el chiste. Me entiendo el chiste de mi madre. Me entiendo el chiste de mi madre. ¿Quieren ver cómo va a ser comprada a Mary? Oye, Mary, ahorita vamos a ir a comer sushi. Podrías comprar los que tienen palillos y reusarlos cada que vayamos a sushi. Es que ellos tienen cuchillo, cuchara y palillos. Soy un excelente vendedor. Debería trabajar en mi niso. Están padres. Nantes, sí están padres. ¿Te compro unos? No, no puede ser posible. Mary, ¿qué haces si un día llego así a tu casa con una cosa de este vuelo así? Ay, no. Así que digo, feliz cumpleaños o San Valentín. No, no. Esto es más grande que mi cuarto. O sea, no. Literal no cabe. O sea, no cabe en su cuarto. O sea, del techo no cabe. ¿No? Así acostado. Y yo creo que... O sea, literal queda como al lado de tu cama. O sea, ocupa todo el espacio libre que tienes. Y tendría que dormir en su lado. Oh, lo cabe por tu cama. Yo tengo un metro y medio para ir. Otra cosa. Lo acuestas. Lo acuestas en todo tu cuarto y ahí te avientas. Un poco con maya. Ahí duermen abrazadas. Mary se quería probar lentes. Le dije, no, aquí sí no. Porque estamos en el niso. Esto es asiático. El coronavirus sí está aquí duro, Mary. De hecho, no te toques la cara. Así te infectas. Ya tienes coronavirus. A lo mejor hasta nuestros palillos tienen coronavirus. ¿Dónde está mi cara? Mira, qué lindo. No estamos empezando otra vez con niños, ¿verdad, Mary? Ay, tú, 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 tú. Así, así iban a hablar yo creo. Igualito. Igualito a su mamá. Ecológicos. Hasta en la bolsa, miren. Sin bolsa salimos. Vamos a comer ecológicamente con palillos. Muchas gracias por mis palillos, Mary. Por cuidar el ambiente por mí. Me agrada mucho eso, eh. Ahora sí. Vamos a la última encomienda. Y nos vamos a tragar el sushi. Siempre tengo muchísima antoja de comprarme cosas para cortarme el pelo. Lo tenemos. Por eso veníamos un tinte virgin pink. Ahora sí. Toma el sushi. Oh. Estamos... Ay, toma todo eso suyo, Mary. Lo siento. La teletransportada me lo dejo en la mano. Y el sushi listo. Oye, qué buen servicio. Ay, los palillitos. Vamos a ver qué tal. La neta, sí están bien padres, Mary. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, ya quería dipearlo. ¿Qué pasó con ese servicio? Yo pensé que ya iba a estar la soya servida también aquí y todo. Gracias, Mary. Digo, no, no es tu culpa. Pero pues gracias. Vamos a ver qué tal. Ya no me aguanto. Vamos a probar por primera vez esto. Está muy fancy con metal y todo. O sea, los palitos, no el sushi. Sí. A ver qué tal. Total diferente, ¿eh? Mary, Mary. Un éxito. Muchas gracias. Ya los limpié toda la cosa. Todavía hay que lavarlos. Pero mínimo lo andamos gastando en madera y madera y madera cada vez que venimos. Porque la verdad es que venimos bastante seguido. Mary, de verdad muchas gracias por mis palillos. Ya los guardaré y los traerá cada que vengamos al sushi. Hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras aportar más? Eh... Sin noticias ni nada, ¿eh? ¿Soy embarazada? No. Siganlo en todos sus redes sociales. Allá abajo están los vlogs de hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya. Años de día como hoy. Años de días como hoy. Años de días de resúmenes de hoy para ayer. Acá arriba está el video... De este lado. ¿Siguiente y encerro? De este lado. ¿Para eso? ¿Sí? ¿Está ahí? No. Sí, sí está ahí. Ahí está el video siguiente y encerro. Ahí salió. Denle aquí para suscribir. No, eso no se puede. Nos vemos mañana. Sabenlos. Soy de Enrique. You're very very good. Thank you. Bye. Y entonces venimos a comprar tela. Mis hermanas y mis mamás ya habían comprado esta tela para hacerse unos paleacates morados. Entonces necesitamos comprar un poquito más de esta para que Mary y su familia también puedan tener estos mismos paleacates. Que aún así es una cosa súper fácil. No le vamos a hacer bastilla ni nada. Literal, vamos a ver un paleacate de... Me ubique hacia... Me ubique hacia... Me ubique hacia... ¿No puedo hablar? ¿Qué se pasa?